Tengo aquí una pena que quiere salir Y un gran remordimiento que me habla de ti No ves el mí lo que soy sino lo que fui Te quedas con lo que escondo y no con lo que di Te miro y te lo juro no sé qué decir El daño que nos hicimos no se va a curar Si crees que tengo dudas la respuesta es sí Si preguntas hasta cuándo digo hasta el final Que no todo es tan bonito como ayer no lo pintaban No te dicen cuándo empieza que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas y te roba lo que amabas Y ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba entonces te perdí Yo con mis gritos apagué tu voz Y es algo que no me perdonaré Si no te quiero que baje ahora adiós Si escucho tu adiós yo me moriré Yo tengo mil defectos que nunca acepté Nunca aprendí a querer Esa es la gran verdad Que daño hizo el orgullo Tanto el mío como el tuyo Ese que a veces nos ciega y no nos deja andar Todo lo que he aprendido tal vez lo olvidé Porque sigo tropezando en el mismo escalón Si alguna vez te ofendo nunca lo pensé Y es que sé que ya no basta con pedir perdón Que no todo es tan bonito como ayer no lo pintaban No te dicen cuándo empieza que al final todo se acaba Que la vida da mil vueltas y te roba lo que amabas Y ya nunca te devuelve ese trozo que te faltaba Te perdí Por no entender lo que necesitabas Por mentirte mil veces a la cara Por no cuidar lo que más importaba No te valoraba entonces te perdí Yo con mis gritos apagué tu voz Y es algo que no me perdonaré Si no te quiero que ahora baje Dios Si escucho tu adiós Te perdí